Entonces, sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene, no puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente. Que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país y les estamos… o ellos mismos se están quitando las máscaras porque eran unos simuladores. Y lo peor, unos corruptos que se quedan a saquear, a robar, racistas que actuaban de manera prepotente, se sentían sabiondos y algunos hasta pertenecían a la moronga azul.